Hola a todos, soy Lizeth López, Supervisora de Terapia Física en SER de Puerto Rico en Ponce. Bienvenidos a otro episodio de SER2GO. Previamente habíamos estado hablando en episodios anteriores sobre caídas y recomendaciones para prevenir las mismas. Hoy estaremos ofreciéndoles tres consejos de cómo arreglar su casa para prevenir las mismas. Consejo número uno para modificar los espacios en tu hogar. Asegúrate de tener una buena iluminación. Por ejemplo, pudieras integrar en los pasillos luces con sensores de movimiento que una vez vayas caminando vayan encendiéndose automáticamente. Esto es muy útil, por ejemplo, en las noches cuando tienes que levantarte a ir al baño. Si ya ese camino se va iluminando, disminuye el riesgo de que sufras una caída en la noche. Consejo número dos, remueve alfombras o utiliza material antieslizante entre la alfombra y el piso. Y consejo número tres, libera espacios para moverte por tu hogar. Es decir, no coloques muebles en exceso para que puedas caminar libremente y sin tropezones. Esperamos que estos consejos sean útiles para ustedes y para sus familias y que los puedan integrar en sus hogares. Si presentan alguna duda, escríbanos, síganos en las redes sociales y recuerden, si desean impactar y cambiar vidas, done a ser de Puerto Rico. Es muy fácil a través de ATH móvil bajo el enlace donar. Gracias.